Costillas de cerdo croquench, vamos a necesitar un kilogramo de costillas, dos cebollas, dos cabezas de ajo, una rama de apio, 300 gramos de hongos secos, una lata de leche evaporada, 100 gramos de fécula de maíz, 200 gramos de papa holandesa, aceite de oliva, romero, perejil y oregano. Oregano. ¡Lorezón! Bueno, ahora sí. ¡Ah, falta! Dos pimentones, sal, pimienta, comino, laurel, aceite y papel aluminio. Bueno, es que a Robocop se va a ir al baño, que no va a mentirar. Más o menos. Lo que pasa es que tenemos la carne, que es lo fuerte, tenemos la guarnición, que son las papas, a la provenzal, y tenemos una salsa que es a base de champiñones de hongos secos. ¡Oh, sentos champiñones! El tipo shiitake. El callampa. ¿El callampa? Boletus, en realidad su nombre científico es Boletus, pero en el interior lo llaman callampa. 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 Este aquí, el dedito. El tipo shiitake. Sí, ese ya lo tenemos previamente remojado porque tarda unas dos horas en metarse bien. Porque viene seco. Podés remojarlo en vino tinto o en algún licor que te guste, pero en este caso yo quería que el sabor sea un poco más neutro, así que agua caliente, en este caso remojó toda la noche. Porque si no, el saldo te lo ibas a acabar. Claro que sí. Vamos a ver, Lodi. ¿Qué es lo primero que hago con esta recetota? Bueno, te hablo un poco acerca del curso. Nosotros estamos dando un curso navideño donde tenemos el pernil de cerdo. Tenemos un costillar crocante, pero es el rack completo. Yo si te muestro cómo lo hago ahora. Tarda días. Al tacho mi curso. Así que ahora vamos a hacer la versión mexicana. El cicharrón crocante. O sea, vamos a hacer una versión que no va a enseñar, pero va a enseñar otras cosas mejores todavía. Pero, pero, pero la idea es trabajar con carnes de cerdo, con pollo, de repente más adelante podemos ver pavo en otro curso. Un pavo, un pterodáctilo, ya. Ahora ponete manos al cerdo. Ahora, manos al cerdo. Vamos a escoger una costilla. Lo primero que cuando ustedes vayan al mercado, el costillar viene con lo que se llama vacío, que es la panceta. Claro, como que le falta un pedazo al pobre chancho. Exacto. Entonces no tiene hueso. Lo que le gusta a la gente es el huesito, o sea, el rack. El rack. Entonces tienen, ajá, tienen que escoger uno donde se vean las costillas por lo menos de unos ocho dedos de largo para que se vean pintuditas. O sea, sí. Ajá, si lo hacen muy, muy, muy tirita, muy delgado, no se, no va a agarrar ese. O sea, como que uno hace así y ahí, digamos. Exactamente. Ese sentido que tiene el chicharrón mexicano, que son el huesito y ahí uno lo va a mover. Ah, esto es lo que a veces te aparece en el TikTok, digamos. Exactamente. Ahora le vamos a cocinar los costillares. Exactamente. Esta es la opción. Ahora, yo lo tengo esto previamente cortado, vamos a ver, un poquito por acá. Lo cortaste justo entre costillas, digamos. Claro. Yo les recomiendo, la piel es bastante dura, ¿ya? Les recomiendo utilizar un cuchillito de sierra, pero filo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es batallar. Yo en mi cabeza, la piel es bastante dura, sí, sobre todo aquellas personas que no pagan. ¿Por qué? Por cuero. Exactamente. Ya, dale. Bueno, lo que vamos a hacer es primero cortar la piel con un cuchillo de sierra, porque generalmente los cuchillos que uno tiene en casa no son muy filos, así que una vez hecho esto, nos vamos y ubicamos. Cuando vayamos a cortar la piel, obviamente tenemos que darnos cuenta de que el corte sea justo entre medio del hueso. Claro, porque si comenzaste el cuero, le vas a dar al hueso, digamos. Exactamente. Entonces, vamos logrando unos cortes. Uy, ese corte bonillo, buenichinho, buenichinho, buenichinho. Bueno, ahora vamos a ir haciendo lo mismo con todos. Mientras tanto, si vos me podés ir ayudando, vamos a ir condimentando el agua donde lo vamos a hacer cocer. Ya. Esto tiene varias formas. Yo le he hecho, ¿qué le he hecho? Varias formas de preparar. Primero vamos a ponerle unos cuatro dientes de ajo. Cuatro dientes de ajo. Boca, anda cortando, vos no podés hablar y hacer. ¿Qué pasa? Ay, ay, ya. Ya está, cuatro dientes de ajo. Cuatro dientes de ajo. Le vamos a poner toda la cebolla que tenemos pelada ahí, que son dos cebollas medianitas. Dos cebollas medianitas. Le vamos a poner un ramito de perejil. Sí. Exactamente, un ramito de perejil. Ya. ¿Cuánto de romero? No, romero en este caso no vamos a utilizar, eso es para las papas a la provincia. Ah, ya. Así que eso no lo ponemos. Lo que sí le vamos a poner es laurel que tenemos por allá. Laurel. Hola, laurel. ¿Cómo está? Una o dos hojitas, está bien aromático. Exactamente. En realidad, una hoja de laurel te da para aromatizar 10 litros de agua. Así que... Entonces, una nomás. La gente suele ponerle cuatro, con uno basta. Bueno, vamos a condimentar con sal. Sal también, sal. Poquito o mucho, mucho poquito. Yo creo que por litro son 20 gramos, o sea, una cucharada por litro. Ahí deben haber unos tres litros, así que unas tres cucharadas. Lo que pasa es que el sabor salado tiene que penetrar en la carne de cerdo. Lo ideal es tener que ponerle luego de que ya está frita. O sea, todo el sabor lo va a agarrar ahora aquí en la cocina. Ya vas a probar esta agua entonces, pues. Luego la rectificamos, no hay problema. No es muy recomendable utilizar resaltador de sabor, que es el glutamato monosódico. Pero en este caso, ¿qué vamos a hacer? No digo la marca, que es como se conoce. Obvio. Porque es uno que nos oficia. Y que no hay otro, pues tampoco lo que vamos a hacer, digamos. Bueno, le ponemos resaltador de sabor. ¿Un poquito? Aproximadamente una media cucharadita, porque son tres litros de agua. Entonces, eso va a ayudar a que el sabor realce. Y utilizar este producto de vez en cuando no hace daño. Utilizarlo todos los días ya puede ser complicado. Claro, como cualquier cosa, digamos. Le vamos a poner pimienta en grano, la mitad de esto de aquí. La mitad. La mitad de pimienta en grano. Podés utilizar pimienta dulce. Me pasé. No hay problema. No tengo más aquí abajo. Podrías utilizar pimienta. Con el sabor, digamos. Claro. Podrías utilizar pimienta dulce, pero ya le cambia el gusto. Yo he hecho pruebas. Entonces, no es que le dé dulce, sino que le da un toque más asiático. Y esto no es asiático. Ah, ya. A mí me gusta la pimienta asiática, pero en este caso no. Soy una pimienta dulce. No hay que alcanzar al fondo. Tengo comino entero, igual no molido. Oye, nunca había visto comino entero. Exactamente. Tengo comino entero. Mira, parece anís. Parece anís. Le agregamos como una media cucharada de comino entero. Ahí, entonces, poquito. Sí. Ahí está. Y con eso vamos a lograr una buena infusión. Enterito huele más rico. Huele más rico. Y lo mejor de todo es cuando agarrás con un poquito de sal gruesa y lo molés en un portero. Ah, ah, ah. El sal es verdadero. Entonces, ahora vamos a ir poniendo las costillas para que se cocinen, porque esto tarda. Ya. La piel tiene que ablandarse, la carne tiene que quedar suave. Juavecito. Cosa de que luego en la fritura vuelva eso a estar crocante, pero por afuera. Por fuera, nada más. Pero adentro, bien cocido. Pero adentro, suavecito, bien cocido y la piel que no quede cocido. O sea, no va a quedar como eso, eso que hierve en el pollo y después lo hacen a la bróster, que ya adentro no tiene sabor, sino que esto va a hacer que le entre, penetre el sabor. Más bien, exacto. Y después con la fritada, otro sabor. Exacto. Estamos infusionando para que el sabor penetre. Muy bien. Bueno, por este lado nos quedamos con esto, que va a cocinar aproximadamente una hora. Luego vamos a freír. Lo ideal sería freír en manteca, pero la gente en casa no tiene manteca, así que utilicen aceite. Pero se puede en el mercado pedir, digamos, que te den los bollos de grasa, ¿no? Y ahí uno hace su propia grasita. Su propia manteca, pero lo que busca la gente es no complicarse mucho. En todo caso, podrías comprar la mantequilla vegetal, la que ya venden en el supermercado, es más sencillo. Y bueno, puedes freír, o si no, con aceite, punto. Oye, Lodi, deberías volver a hacer. Una vez se mandó, así le cuento, así como chisme nomás, para mi cumpleaños, era un pollo así de pedazo de jiba, en la manteca, donde se hizo el chicharrón. Ahí lo puso. ¡Oh! La mejor jiba tapita. Lo que pasa es que hicieron cumpleaños entre varios que eran de la misma. No contemos ese detalle, Lodi. Esto va a terminar a las 5 de la mañana en la historia, así que ya. ¿Cuánto tiempo tiene que hervir esto acá? Aproximadamente una hora, pero vos agarrás con un tenedorcito y tenés que pinchar y tiene que quedar ya la carne suave, la piel, podés pinchar también y tiene que entrar con facilidad. Si queda duro en el hervido, luego cuando estés mascando. Queda más duro. Aunque esté crocante. O sea, esto tiene que hervir hasta que quede blandito. Hasta que quede suave, dependiendo del tipo de cerdo, porque hay cerdos que son más jóvenes. Si es un cerdo capitalista, no mentira. Este está bien, menudo. Chaclaco. Pero así mismo ya uno se lo puede comer, está rico igual. Claro, está rico, pero lo ideal es darle una corteza crocante, no hervida. Ya. Buenísimo. Buenísimo. Vámonos con el segundo paso. Con el menjuge, como se dice. La salsa la vamos a dejar para el final, porque eso es más sencillo, más rápido de trabajar. Ahora vamos a trabajar a guarnición. Nosotros hemos pensado en trabajar unas papas a la provenzal. Ya. Y para eso, la papa yo la he remojado. Voy a ir quitándole todas las cositas malas que tengan. Ya. Vamos a dejar por acá. Y la vamos a ir cortando, lo ideal es en gajos o en trozos grandes. En este caso, lo voy a cortar en trozos grandes, allá en la presentación ya lo habíamos cortado en gajos, así que para dar otra opción, lo podemos cortar de esta manera. Tipo, voy a improvisar, los cortes grandes como me dé la gana, digamos. Exactamente, así no te compliquen. Tiene un nombre eso, ¿no? Cuando agarran y cortan así nomás. En francés se llama mirepois, que quiere decir cortes sin forma. También se utiliza para... Aquí le decimos mirepois. Mirepois. Mirepois, cómo sale, oye. Claro. Ahora, como somos varios, vamos a trabajar con todo. La papa yo la voy a trabajar con cáncer. Ustedes tienen que tener mucho cuidado de escoger una papa que sea bastante lisa. Ah, ya se desblojo, Bolivia. ¿Por qué no pelas la papa? No, lo que pasa es que para... Los platos que están de moda... Yo estoy cargando, estoy cargando. Los platos que están de moda hoy en día son bastante rústicos. Ahora, a la gente le gusta la bolpita con cáncer. Oye, sí, he visto un video, ¿ha visto a ese tipo que se va al campo, que nunca muestra la cara, pero está su perro ahí? Ajá. Que pone... Se va al río, lava una piedra, lo pone, pone leña, calienta la piedra, tira un pedazo de carne y todo lo hace con el mismo cuchillo ese de cazador. Exactamente. Y corta su cebollita, todo y lo pone... Y lava en el río. Y lava todo así en el río. Y está el perro ahí, mirá, y luego le da su pedacito al perrillo. Exacto. Bonito. Bueno. ¿Tú qué vas a hacer con la papa? ¿Cómo lo cocino? Mira, la papa yo ya la he remojado y la he pulido con una esponja. Ah, ya, para sacarle lo de los trozos de tierra. Para sacarle todo lo que tenga de tierra, las cortecitas esas que quedan, cualquier impureza, cosa de que se puede trabajar con la caja. Ok. Para esta papa nosotros la vamos a trabajar con una bandeja para horno. Siempre el lado brillante hacia donde va la comida. Entonces vamos a poner el papel aluminio. Me chivo eso, oye, siempre. Con la parte brillante hacia arriba. Bueno, ¿cuál es siempre la parte brillante hacia la comida? Hacia la comida. Que envuelva la comida. Exacto. Y el opaco afuera. Exacto. Y uno siempre piensa que brillante tiene que dar afuera para que quede más bonito, digamos. No, en realidad lo brillante es lo más pulido, digamos, si se podría decir así. Entonces eso está hecho para trabajar directamente con el alimento. A ver, vamos a ver si usaron la lógica los fabricantes. Si el brillante está acá y uno abre así, claro, uno hace así, pero debería ser al revés. Pero igual para ellos es la tapa indigada. Para la pinta. Que lo brilloso se vea para el bueno. No, pero me parece lógico. Lo más pulido, adentro. Exacto. Es más reflejante. Bueno, ahora, como estamos trabajando papas a la provenzal, vamos a trabajar con los siguientes ingredientes. ¿Por qué hiciste eso? ¿Ah? Es que primero vamos a condimentar y de ahí lo vamos a pasar en la bandeja. Nosotros vamos a trabajar con papel aluminio porque yo quiero crear una especie de paquete o papillot, como se llama, para que se cocine con los vapores. Papas sudadas. Exacto. Luego se abre y que dore. Lo mismo que cuando trabaja un chanchito o algo así de larga cocción. Claro, es lo que es la técnica, ¿no? La pimienta solamente la vamos a machacar. Un toquecito. Y teníamos la pimienta en grano grande, ¿no ves? Vamos a picar un poquito, cosa de que queden los sabores más intensos. Como que recién machacó, ¡pah! revienta, ¿no? Exactamente. Vamos a combinar con sal. Si tenés sal gruesa, tenés que tener mucho cuidado porque es más complicado de calcular. A ver. Ah, porque vas soltando de a poco. Es que si trabajas con algo que tenga humedad, se va a disolver la sal y al final va a quedar mucho más saludo de lo que vos pensabas. Esto más que clase de gastronomía parece de química gastronómica. Bien, me gusta. Bueno, vamos a remover un poco para que se integre la sal, que es lo más importante. Por este lado nos va a faltar un poquito de sal. Bien. Vamos a ganar. ¿Tuyo, jefe? Provenzal, ¿eso qué quiere decir? Generalmente que utiliza hierbas de Provenza. Puedes utilizar romero, tomillo, perejil, albahaca, orégano, lo que vos querrás. A mí, para platos que son trabajados al horno, me gusta mucho el romero. Ya. También el orégano seco, que es lo que tenemos por allá, si me lo puedes pasar. Orégano seco también. Oye, pero hay que poner no mucho romero porque es bien fuerte, ¿no? Es bien intenso, pero no te olvides que estos toques navideños siempre tienen choques fuertes. Son bien herbales, etc. Así que ponele a vos a tu gusto. Le ponemos el orégano seco. Y pensar que yo antes de Navidad solo comía salpicón. ¿Verdad, no? Bueno, la tradición, digamos. En mi casa nos gustaba comer pavo. Pavo. Pero, cuando era más cantidad de familiares, trabajábamos con un lechoncito al horno o algo así. No. Para que alcance, porque pavo era caro, digamos. Ajá. Antes se hacían reuniones familiares grandes. Ahora la gente está más acostumbrada con este tema de la pandemia y todo. Ya la familia es reducida. O sea, nosotros no más. No. Entonces, por eso les estoy dando estas opciones. No es que siempre termina en pelea, pero. No es que tampoco. Por eso les estoy dando estas opciones. Vamos a trabajar no con un lechón entero. Si no, vamos a trabajar con un pernil de cerdo. Ya. Que te da para unas 12 personas. 8 o 12, dependiendo de peso. Depende de qué tan gorditos sean. O, por último, come los 4 de la familia y de ahí hacen sándwiches de chola durante toda la semana. Oh, al otro día, el recalentado del otro día. El coñichi. Ya. Ya. Neta, ¿eso con mantequilla algo? Exactamente. Vamos a poner. Como te leo la mente yo, caramba. Ahí está. Con todas sus hierbitas, mantequillitas. Oye, al horno esto, ¿a qué temperatura da más o menos? Entre 180 a 200 grados. 180 a 200 grados. Allá con el master panadero de masa madre. Vamos a compartir el horno, así que. Papa con masa madre. Lo tenemos en 180 grados. Está cerrado, esto no le va a afectar al... No le va a afectar, exactamente. Así que vamos a hacer bien el oso. Un buen pedazote de mantequilla. Y ahora nos vamos a tacañar, inclusive lo vamos a separar así. Claro, que derrita a mujer. Listo, medio paquete de mantequilla estás echando. Eso es carácter. Mirá vos. Yo no tacañé vos. Bueno, vaya preparando eso. Lo cerramos así como si fuera esos chocolatitos, ¿no ves? Exacto. Los quises, como quien dice. De esta manera. Ya, bien cerradito. Si te falta papel aluminio, aumentamos al horno aproximadamente unos 45, 55 minutos. Podés abrir un poco e ir espiándose y hasta la plaza no te hará problema. Eso de los tiempos es cuestión de pinchar, observar, ojear. No hay nada escrito. Ok. Como no hay nada escrito. Ahora, ¿qué nos falta? Hacer la salsa y la fritura del chancho. Miren cómo quedó esto. Vamos a dejar un ratito a Siente que recién lo hemos sacado porque si lo ponemos tiene mucha humedad. Dejemos que escurra al piso. Y el aceite. Y de ahí si lo ponemos nos va a salpicar hasta el techo. Así que. Que no nos salpique, solo la suerte. Mientras trabajamos con la salsa. Para la salsa, yo me he reservado un poquito del caldo del chancho. Ok. Y lo vamos a utilizar para darle líquido, salsa, jugo. Hubo. Sabor. Entonces, ponemos. Ya que estamos trabajando con cerdo, utilizamos el caldo. Igual podemos guardar el resto, digamos, para tener siempre, ¿no? Claro, claro. Inclusive lo puedes congelar en bolsitas de un kilo, digamos. O sea, para hacer salsitas, estofados, lo que quieras. Quien ahí. Lo que quieras. Bueno, acá tenemos el hongo negro. ¿Tú vas a poner fuego a esto? Callampa. Sería buena idea. Ay, ¿me estás callando? Bueno, el hongo boletus, callampa o algo así que no sé si tendrá otro nombre. Ya. ¿Con todo su jugo o así entero? Es seco. Pero nosotros lo hemos remojado. Vamos a separar el hongo del líquido. Pero el líquido no lo vamos a desperdiciar porque es puro sabor. Así que lo juntamos con el caldo. Y aparte, trabajamos con estos hongos. Los ponemos en la mesada porque los vamos a ir picando. Entonces, ¿te animas a picar? Animoide. Meta. Piquémoslo así. ¿Cómo lo querés en... En tiritas. En larguito. Bastones. Muy bien. ¿Cuánto de grueso, más o menos? ¿Así está bien? No, menos como los champiñones, un medio centímetro, exactamente así. ¿Cómo lo achunto yo? Vamos a trabajar con dos tipos de hongo. Los hongos secos, que ya están humedecidos, digamos. O callampas o boletus, que los está cortando Chichi. Mientras tanto, yo voy a ir salteando con un poco de mantequilla. Algo de cebolla y los champiñones frescos. Entonces, ponemos una media cucharada de mantequilla. Vamos a dejar que derrita. No se olviden que la mantequilla se quema bastante rápido, así que tienen que tener cuidado. Apenas derrita... Se ennegrece, ¿no es? Ajá. No dejen que se ennegrezca porque agarra otro sabor medio almendrado y no es lo que estamos buscando. No, pues mantequilla de almendra y Kinky. No. No, es rico, pero no es para esta preparación. Aquí vamos a agregar un poquito de cebolla, no mucho. Unas dos cucharaditas. Ya. Esto para elevar los sabores. Allá tengo dientes de ajo. Pásame. El desmuelado. Este que está medio machacadito. Lo podemos retirar luego, así que no hay problema. Ah, solo para que aporte, digamos, ¿no? Para que aporte sabores. Inclusive esta salsa luego la podés licuar y hacerla fina, pero como estamos trabajando algo navideño, lo vamos a hacer algo rústico. Entonces, mantenemos la cebolla, dejamos el ajito por ahí y vamos a comenzar a saltear Los champis. Los champiñones. Bien. Estos hongos inclusive se pueden comer crudos, no hay problema. Tiene un... Pero mejor si le da un toque de cocción. A mí me gusta cuando queda medio jugosito al medio. Vamos a dejar que vayan dorando. Hemos trabajado con romero, así que ahora también le vamos a aportar un tramito de romero. Toquecillo. Un toquecito. Entonces, tratando de crear una alianza entre todos los ingredientes. Bien, la alianza. Ponemos nuestros hongos secos, humectados, los ponemos al sartén y ahora vamos a dejar que todo vaya salteando. Aquí vos podés poner una gran variedad de ingredientes. Yo lo voy a trabajar en este caso con leche evaporada, que a mí me gusta el sabor. No es tan pesado como la crema de leche. ¿Ya? Y yo creo... Y el sabor es más, no sé, es más raro, me gusta más la leche evaporada. Es más alivianito, lo que pasa es que mucha gente opina que combinar cerdo con crema de leche es un poco complejo para la digestión. Pesadito, sí. Pesadito, así que ya que estamos trabajando con mantequilla, dejamos la crema de leche helada y trabajamos con leche evaporada. Mantequilla. Y ya la utilizamos, pasame la leche evaporada. Ah, esta es la leche evaporada. Entonces, ¿para quién le mandaron la mantequilla por encima? Ahí está. Ahí está. Agregamos la leche evaporada. Ok. Sobra un poquito para el café. Ahí está, para el cafecito. Me gusta echarle. Vamos a aprovechar que ya calentó un poco el caldo que teníamos con... Oh, caldo de cerdo con el caldo del honguito. De los hongos. Lo vamos a aumentar, no mucho tampoco. El caldo no lo va regulando, digamos, ¿no? Porque eso tiene que tener una textura así como biopastosa. Exactamente. Esa sedosa, digamos. No, no, no. Sedosa. No muy pesada, digamos. Sedosa la dama. Entonces, vamos a dejar que esto reduzca aproximadamente unos siete, ocho minutitos para que todos los sabores se integren. Si necesita empezar un poquito... Plata, no, llámenes, no. Ya viene la llena, tranquila. Vamos a dejar que... Vamos a dejar que... Tenemos dos opciones para espesarlo. Hacemos un rug, que es una mezcla de mantequilla con harina. Pero como ya tenemos la mantequilla aquí adentro, vamos a empezar con fécula de maíz. ¿Dónde está la fécula? Ahí está. Ya lo había mezclado. Siempre se sienta. Mezcla un poco. Ahora lo voy a mezclar un poquito porque se va sentando y cuando lo dejas así quietito como que se endurece. Claro. Por otro lado, vamos a ir probando si ya estamos listos para trabajar con el aceite. Aquí yo tengo una ramita de perejil que tiene humedad. ¿El aceite cómo tiene que estar? ¿Súper caliente, medio caliente? Tiene que estar unos ciento... ...setenta, ciento ochenta grados. Ahí está. Oh, oh, ya. Ya está caliente. Entonces con el perejil pudimos comprobar que ya está. Así que podemos ir agregando las piecitas de cerdo. Voy a sacar un ratín de la humedad. Dale, dale. Yo te voy a diluir un poquito más este... La fécula de maíz. La fécula. Vamos a ir agregando el cerdo. Entonces va a empezar la fritura de a poco y luego va a ir subiendo la temperatura y va a crear una corteza bastante agradable. Así que con esto estamos listos por acá. Dejamos que esto vaya friendo. Tenemos aquí la salsa. Ya está eso, chichi, suficiente. Espera, 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 espera. Ahora sí. Podemos empezar. Vamos a empezar. No mucho. Ya, suficiente. Vamos a ver qué efecto. Porque a veces la fécula de maíz se ha desvanecido un poco, pero otras veces como esta, está nadita. Ah, está bonita. Agarra el espeso adecuado. Fíjense cómo la cremita. Cómo esa cremita que le pones a la carne así. Ah, wow. Entonces, tenemos la salsa lista. No se olviden que el caldo donde coció el cerdo ya tenía sal. Ya tenía sal, sí. Así que no le hemos puesto nada de sal. Luego rectificamos. Porque la sal se puede aumentar, pero no se puede quitar. Así que ese es un buen consejo que yo le voy a dar. Hay que rectificar un poquito. Venga, allá tenemos. Por favor, te cambia el lugar porque vos ya la probaste. Así que sabés a qué punto vas a rectificar. Yo me voy a encargar del cerdo. La salsa ya está siendo rectificada por chichi. Estamos listos hasta acá. Luego venimos para el emplatado. El emplatadillo. Bien. Oye, qué recetota. Esto me gustó. Bien, gourmet, rútico, navideño. Y sencillo. Salsa lista. Papines salieron del horno. Unos 45 minutos estuvieron a 180, 200 grados. Las costillitas de cerdo también pasó por un hervor con mucho condimento. Luego lo freímos. Quedó crocanch, blandito, con sabor. Con sabor, siña. ¿Qué es lo que le estás acompañando ahí? Bueno, cuando es algo navideño siempre hay que darle algo de color. A ver, yo quiero que probes esto, sí. ¿Qué es? Cosecha casera. Es un gajecito que está en el cabeza. Y algo que te duele tal picante. Pensé que era cereza. El higo más bueno es higo kuljinari. Son dádiles y cibuela. Bueno, pero es cuestión de decoración. Ahora sí, va uno a lo que... Cosecha esa mavipateña esa. Oye, bueno. Bien, ¿no? Primera vez que veo que te pico un ají. Uy, no. Es que la comida con semilla y todo me lo comí. Bien, carácter. Buenísimo, ¿no? Ok. Para el emplastado tenemos como base la salsa. ¡Oh! Vamos a poner una generosa base. Oye, oye. Vamos a esparcirla un poquito. Oye, Lodi. Por favor, una vez más los cursos. Da tu número, tus redes sociales para que te sigan. Seguramente tenés un posteo también ahí del taller, digamos, ¿no? Dirección, número, teléfono, todo. En Facebook como Lodi Encinas, en Instagram como Lodi Chef. En TikTok no lo he subido todavía. Estamos haciendo el curso con una amiga de Chef que viene muy seguido por acá, Cristina Ahumada. Ah, gracias. Que luego vamos a estar haciendo el curso. A ella le toca venir a visitarla la próxima semana, pero a ver si podemos venir a cocinar los dos juntos. Sería genial. Bien ahí. Por ahora me toca presentar a mí la base de salsa. Bueno, el curso va a ser sábado 17, domingo 18, así que pueden llamarnos al 150-31500. Mejor que sigan tus redes ahí y ponen tu número en grande, ¿ya? Exactamente. Bueno. Ahí está, papines y costillitas a la tipo mexicana, crocante. Las papitas provenzal, las costillitas. Ay, qué rico que se ve esa. ¡Oh, my God! Así que esta es una buena opción. Como ya les había mencionado, no es un plato navideño. Sin embargo, vale la pena prepararla. Así de sencillo van a estar pasando los juntos. A ti le sobró este. Gracias, gracias, Lodi. Te esperamos próximamente. No te esperas tanto.